La boda de Liz y todos los detalles. Mi plan era llegar hoy a la tardecita al salón en un auto descapotable, con el pelo al viento. Como una verdadera diva pero luego lo pensé bien, voy a entrar toda despeinada y con el maquillaje corrido. Hagamos las cosas bien así que me instalo desde temprano en el lugar y allí me preparo. Muy tranquila, para la ceremonia y después la fiesta, nos cuenta Liz y Tagliani horas antes de su casamiento con Sebastián Nebot. La conductora de Telefe recuerda cómo empezó a organizar su boda. Al principio el plan era algo muy íntimo para 50 personas y bueno. Pasaron cosas, finalmente somos 180, se ríe. Te explico cómo sucedió todo, Sebas y yo almorzamos muy seguido en una cafetería de Berazategui cuyos dueños son mis amigos Verónica y Sebas Espavento. Un día le conté a Vero que nos casábamos y quería armar un almuerzo sencillo y Vero me dijo, jamás permitiría que hagas algo simple. Yo me dedico a organizar eventos y voy a ocuparme de que tengas una fiesta inolvidable. Ese mismo día comenzó a refaccionar un salón que tiene se llama La Paloma, es en Berazategui y allí es donde hoy se celebrará tanto la ceremonia civil como la fiesta y el plan fue creciendo, voy a tener un altar lleno de flores en el jardín. Una super recepción con varias islas y una mesa de sushi, DJ, barra de tragos. Mesa dulce, y no sé cuántas cosas más, relata muy entusiasmada. Los invitados famosos que confirmaron su presencia en la fiestación Nicole Newman. Damián Batular, Marley, Guantanara, Ángel de Brito, La Negra Bernassi, Jessica Sirio. Humberto Tortonese, Evelyn Botto, Vicky Zipolitakis, Ana Lía Franchín, Santiago del Moro. Karina la Princesita, Marcela Tinaire y Andy Kuznetsov. Pero, vale destacar que la invitada más especial es Mirtha Legrand que, además, es la madrina de la boda. Tengo una hermosa relación con chiquita desde hace años, por eso quiero que tenga un papel importante en mi boda, confesó la actriz y conductora agente. Te cuento cómo la conocí a Mirtha, cuando yo era peluquera y trabajaba con Jorge Ibáñez. Lo acompañaba a todos sus desfiles para ocuparme de las modelos. Después de esos eventos, Jorge siempre organizaba grandes fiestas para sus amigos famosos y yo iba pero... Claro, no era conocida y los patobicas de la puerta no me dejaban entrar. Me quedaba ahí. Esperando a que él o alguno de sus asistentes llegara y muchas celebritias que me conocían porque las había peinado me saludaban pero seguían de largo excepto Mirtha. Ella de inmediato me agarraba del brazo y entraba conmigo a la fiesta. No te quedes acá esperando, Lizzie, vamos juntas. Yo jamás me voy a olvidar de ese gesto de porque la define por completo a ella, concluye con emoción. Lizzie reveló que Mirtha siguió el paso a paso de la boda. Yo, cada tanto, le mandaba fotos para que supiera cómo venía la organización del evento. Por ejemplo, le conté que, en un momento de la noche, vamos a repartir abanicos rojos, rosas, naranjas, amarillos, verdes y turquesas para que, cuando lo sabrán, se arme la bandera LGB grande T. Ella tiene tan buen gusto que me interesaba su opinión sobre lo que organizábamos con Verónica y... Por suerte, aprobó todo. Te juro que le he mandado audios con barbaridades irreproducibles. Ella se reía y me decía, es tu fiesta, si a vos te hace feliz a mí me hace feliz. Comilla sabes que me gustó mucho a mí del vestido cuando me lo probé por primera vez. Sentí que no se me pegaba al cuerpo. Todo lo contrario, se movía conmigo y me acompañaba cuando caminaba o daba una vuelta. Sin arrugarse ni incomodarme. Me recordó al vestido de Lady Di, cuando vi la boda de ella, en 1981, me sorprendió que el vestido se desplazaba con ella. Era liviano y no parecía disfrazada. Yo siento algo parecido con el mío, nos contó Tagliani sobre el diseño de Pablo Ramírez que lucirá hoy a la tardecita. Si bien gente la acompañó al atelier de Ramírez, solo vimos el segundo vestido. No te voy a mostrar el vestido principal eso trae mala suerte. Mira si lo ves, se vas antes de la boda. Dice Lizy entre risas mientras luce una túnica de raso blanco con escote bote. Mangas cortas y lazo que será su look para la madrugada del 24 de marzo. Sobre el diseño con el que entrará al altar, Lizy confiesa que fue amor a primera vista. Te voy a dar un dato importante, el vestido no es todo blanco, tiene un detalle de color. Pablo me ofreció las dos propuestas, una opción en blanco total y la segunda que era la que más le gustaba a él y cómo había concebido la prenda con detalles de color. Obvio que elegí la segunda porque es la original, es el vestido que él realmente pensó para mí. Yo quiero que él también se luzca en mi fiesta porque es un persona a la que admiro enormemente. La Bedink Planner Verónica Salas compartió con gente el menú que preparó para la super fiesta del 23 de marzo. Además de la recepción que se llevará a cabo en el enorme jardín del salón, el plato de entrada serán crepes de centolla con crema de puerros y champignones. Luego serviremos un tourneado de lomo bardado en panceta sobre reducción de malbec y hongos de pino con milhojas de papa y boulevard de espina. Crema y queso gratinado, explicó la Bedink Planner. El postre es una pavlova con reducción de frutos rojos patagónicos, concluyó Verónica y Salas y confirmó. También habrá opciones para veganos y celíacos. Claro. Estamos definiendo cuál será el menú para cada uno de estos invitados. Por lo pronto, la pareja no se irá de luna de miel. Ahora no podemos porque yo comienzo las grabaciones de Got Talent en Telefe así que la idea es dejarlo para más adelante. Cerca de fin de año, e irnos de vacaciones a Cancún, México. Es un viaje que tenemos planeado con Verónica, Salas, y su esposo Sebastián Espavento. Nos llevamos muy bien con ellos así que, además de descansar, nos vamos a reír mucho juntos, le explicó Liz y Tagliani a gente. Gracias. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias!